Dio inicio la campaña de canje de armas en el municipio de Corregidora. Elementos de la 17ª Zona Militar en Querétaro acudieron al Jardín Principal del Pueblito para destruir las armas que ciudadanas y ciudadanos entregan de forma anónima, con el fin de sacar los distintos tipos de armas, explosivos y armamentos balísticos que tengan en sus hogares. El Teniente Coronel de Arma Blindada del Estado Mayor, Helios Ulises Chávez Torres, explicó que el canje de armas no es más que una acción preventiva para brindar seguridad a las familias queretanas. De esta manera se pretende aumentar la seguridad de la sociedad queretana y específicamente de este municipio de Corregidora. Es necesario crear conciencia que la posesión de un arma de fuego conlleva una gran responsabilidad y que el hacer un mal empleo de ella pone en peligro la estabilidad familiar, económica y laboral de las personas. Estarán hasta el 7 de julio en la cabecera municipal, del martes 11 al 14 de julio en el Jardín Principal de La Negreta, del 18 al 21 de julio en el Centro Cultural de Los Ángeles y del 25 al 28 en la Casa Ejidal Empresa de Bravo. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.